A Dios por la recibirme una cosa muy bonita. Seguro que a lo mejor les suena a lo que le pasó al INVE en el país en 1927. Yo cuando veía esas imágenes, me tocaba lo que pasó al mundo salcada de la gente, saltando por encima de la voz de morir, para abrazar a los aviadores que habíamos conseguido hacer esa campaña. ¿Y por qué? Pues porque el avión tenía 10 años, no era mucho en aquella época. Y era bastante rica, de su visión, de su plano, de su visión. Cuando yo llegué, por cierto, me he dado cuenta que han cambiado el náutico. Porque el club náutico de los Alcáceres estaba justo enfrente del Hotel de Encarnación, que ya existía. Y veníamos aquí a tomar el aperitivo, el té, de mujeres inglesas, se pueden imaginar, todos los días a las 5. Y es un lugar precioso. Yo de vez en cuando, a lo mejor no veo alguna leyenda de qué fantasma en el Hotel de Encarnación soy yo. De vez en cuando lo echo de menos y me doy un pirulo por ahí. Pero a veces, soy de carne y hueso sudorosa. En este caso, yo a veces no me materializo. Entonces, se va a saludar a malintes dudas. En fin, ahora vamos a pasar dentro. Si no lo conocen, les va a encantar. Y le voy a presentar a una persona que para mí es muy especial. Quien quiera decir algo, claro. ¡Gracias! 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 Muy bienvenidos a todos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Eucaldín Eugín de Sacoña, Coburgo y Gota, sí, de Sacoña, como las chuletas, pero bueno, todo el mundo me llama Baby B. Bueno, mi padre es hijo de la reina Victoria y mi madre es hijo del tal Alejandro II, así que como podrán comprobar, mi sangre es azul, pero azul, 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 azul concentrada, azul, 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 nací en el año 1880. Uy, querido, estoy a punto de decirles cuántos años tengo, no, no, sí, sí, que estamos entre amigos, bueno, pues nací en el año 1884 en que, sí, como lo oyen, y me casé en un momento de rebato pasional con este caballero tan opuesto y tan guapo que les acompaña esta tarde, mi querido esposo, Alfonso, el papisom, ¿verdad? Bueno, pues mi vida ha sido muy intensa, muy enamorada, Malta, Suiza, Inglaterra, Francia, Alemania, son algunos de los países en los que he vivido. Bueno, hasta mi boda fue un auténtico lío, imagínense, imagínense, yo soy protestante, mi querido esposo era menor de edad, entonces pues teníamos que cumplir una serie de trámites para poder casarnos, claro, la situación era un poco complicada, bueno, pues nos lo saltamos todos, es que estábamos muy enamorados, teníamos prisa, y entonces nos saltamos todos los protocolos, y así pasó lo que pasó, total, que estuvimos casi dos años sin poder venir a España, ¿te acuerdas, querido? Vaya una familia que tienes, ¿eh? Sí, 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 y es que el rey Alfonso XIII tiene un carácter peculiar, muy peculiar, sí, es lo que tiene lo de ser reyes, que a uno se le sube la cabeza y son como son, que menudo son, que yo los conozco, como les he dicho antes, he estado en muchos países europeos, y conozco a muchos y a muchas. El problema es que el rey que es primo de mi marido tiene celos de él, en parte, bueno, en parte es comprensible, cariño, porque mi marido se hizo piloto, y sin embargo a él le tenían prohibido volar, entonces esas cosas van quemando por dentro, y bueno, a veces ha tenido enfrentamientos verbales de consideración, que hay que decirlo todo, pero bueno, también es comprensible, un hombre apuesto, aguerrido, aventurero, como mi Alfonso, y un pobre crío, al que no dejan subirse un avión, que oficialmente voló por primera vez en el año 1929, en el Dornier XVI. Es de lo más popular, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, pues estaba yo aquí disfrutando del fresquito y de un paseo en este baleario tan bonito, en este lugar tan encantador como es Los Alcázares, que es un lugar precioso, a mí me encanta, y yo lo recuerdo exactamente igual o muy parecido a la época en la que veníamos nosotros, ¿verdad querido? Sí, sí. Bueno, la verdad es que ha crecido, ha crecido bastante. Y bueno, yo lo que he hecho de menos son los balnearios, porque al venir, he visto la panorámica y he visto las dimensiones que tienen ahora los Alcázares, ha crecido una barbaridad, pero he echado mucho de menos los balnearios. Sobre todo aquí enfrente había uno precioso, precioso. Me recordaba mucho a Brighton. ¿Conocen Brighton? ¿No? Ah, es un lugar encantador. Lo único que tiene es que hay muchos ingleses, pero bueno, por eso... No, son buena gente también, son buena gente. Por cierto, querido, creo que ahora estos señores van a continuar con un paseo hacia... ¿Aerodorno? ¿Es posible? ¿Sí? Sí, nos vamos a ir por el paseo de la playa en busca de los balnearios. Perfecto. Pues entonces, si me permiten, les voy a acompañar en la visita, porque es que además Alfonso a veces tiene muy mala memoria, no vaya a ser que se confunda y así pues yo le puedo ayudar. ¡Ay, qué guapo es! Qué encanto, qué mujer, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué me recuerdo el momento en que inventó el Rokiski? Estábamos pibes, Kindelán, yo mismo, había Viniegra, Herrera, todos allí juntos, ninguno tuvo narices a decirle que no. Qué bonito. ¿Los acompañan? ¡Gracias! 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 Y cuando estalla la guerra civil, pues me voy a presentar a las órdenes del general Franco para luchar en ella, en el bando nacional, en el bando franquista. ¿Por qué? Pues como comprenderán ustedes, yo soy monárquico y la república, me fui de España. Y así que, bueno, ahí empieza una historia un poco desagradable, porque voy a participar en la guerra civil española, voy a participar activamente. Y cuando termine la guerra civil, Franco nos había prometido a muchos que iba a restaurar la monarquía, pero no lo hizo. Y en el año 43, mi primo, el infante don Juan, por aquel momento, me pidió que fuera su representante en España. Y en el año 45, firmé un manifiesto para que se restaurara la monarquía. Y eso al señorito Francisco Franco parecía no gustarme mucho, y empezó una etapa de mi vida bastante buena por un lado, el lado familiar, pero bastante desagradable por el otro. Y es que estuve en Sanlúcar de Barrameda, en ese maravilloso palacio que les ha contado mi mujer, hasta prácticamente el año 75 que fallecí. Eso sí, volando hasta el año 74. Con 83 años, todavía cogía un avión, una ISA, y volaba unos paseos por el cielo donde me he quedado de manera directa, de vez en cuando. Bueno, son cositas que les voy contando, y ahora en dirección a ese maravilloso lugar, que no me cabe la menor duda de que ustedes conocen y han conservado maravillosamente. No sé por qué es una de las primeras bases aéreas que está perfecta y maravillosa, ¿no? Vamos a comprobarlo enseguida. JUMPOSO ¡Gracias,地獄! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! Pepito, 20 años. Buenas tardes. Te veo... Te veo... del mismo color que hace 80 años. ¿Sigues trabajando de mecánico de la región? No, no. 80 años han pasado. Les dejo... ...que era mecánico de aviación cuando estaba yo por aquí en los años 20. Todo un personaje. Buenas tardes a todos. Yo no sé cómo funciona esto, pero... Funciona. Mi nombre es... José Epila. Y ustedes dirán... ¿Cómo ha llegado este señor aquí? Bueno, pues este señor... ¿He oído por ahí el acuario? No... No tengan nada de decir ustedes. Que la gente está sufriendo mucho. Y es una cosa muy seria. Yo vine... 1927. Señor. 1927. A bordo de... ...un avión. Ese avión venía... Me van a perdonar ustedes. Por favor. Por favor. Alpes. Es por si tiene que... Arreglarse un poco. Yo decía, señores, que vine en 1927. A bordo de... Una tripulación española. Una tripulación española. Que acababa de salir de... Melilla. Y recorrió exactamente... 6000 kilómetros. 6000 kilómetros en aquella época. Imagínense. 1927. Un año antes... El Plus Ultra. ¿Le suena el Plus Ultra? Ramón Franco. ¿Sabían ustedes que... Este paseo... Se llamó Ramón Franco. El hermano... De Paquita la Culoda. Ese tío bajito... Con mala leche. Bigote. Ahora lo van a sacar de ahí. Bueno pues... Sin entrar en política. Que no es lo nuestro. No es lo nuestro. ¿Verdad? Alteza. No es lo nuestro. Bueno. La realeza ya veremos. Ya veremos que somos africanos. Lo que decía. 1927. Vinimos en... La operación Atlántida. Eran unos aviones que llegaron... Desde... Melilla hasta... Fernando Pó. Porque yo soy de Fernando Pó. A ver cuál es la capital de... Guinea Ecuatorial. Malabo. 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 Bueno pues... La actual Malabo. Yo vine desde allí. Y llegué... Junto con otro Pepito. Otro Pepito. Otro Pepito que... Que jugaba al fútbol. Decían. Yo también jugaba al fútbol con él. Y era muy importante. Y yo me casé aquí. Porque los españoles son muy acogedores. Y me casé con Carmen Saez. Les cuento la historia de Carmen Saez. Majestad. Bueno pues Carmen Saez era una cartagenera. Que se casó con un negrito como yo. 1927. Y yo fui tan hábil bailando el fostró. Que me la ligué en el casino de... San Antón. En San Antón me la ligué. Y... Tuvimos una aventura maravillosa. Y yo desde entonces... Me he convertido... Que esta niña me encanta. Me va a ayudar. Me va a ayudar. La niña... Le encanta... Que yo... Me fuera... Y me convirtiera en ayudante de mecánico. Por cierto... ¿Alguien puede decirme... Qué pasa con los mecánicos que trabajaban... En estos periódicos? Me ha costado encontrar mucho un periódico. Todo el mundo está con una pantalla. No sé qué es eso de la pantalla. Majestad. Majestad. Bueno, pues como... Tengo un familiar en la cárcel. Por eso te lo digo. Tengo un familiar en la cárcel. Madre mía, un familiar en la cárcel. Y yo tengo un hermano que se quedó aquí. Porque yo me tuve que exiliar después de la guerra. Y mi hermano se quedó aquí en... En San Javier. Y... Espero encontrarlo. Porque yo estoy en una especie de limbo. De limbo. Por eso... Vengo. Voy. Vuelo. Soy como el Prusutra. Señores... Les voy a dejar. Señora... A sus pies. Señores, a sus pies. Voy a seguir arreglando... Los aviones en el limbo. Los aviones en el limbo. Todo un carácter, Pepito el Negro. Republicano, eh. Republicano. Pero todo un carácter. Por cierto, creo que por aquí hay gente francesa. Se fue a vivir a Francia. Luego le siguió un poco la pista y emigró a Francia. Estamos buscando todavía a sus descendientes. Eh... Me gustaría, antes de continuar, me ha dicho la gente de la ECO que tengo que hacerle un obsequio a Guillermina Sánchez Zoró. ¿Está por aquí? Es la autora del cartel. Y me han dicho que no se te olvide darle una taza de la ECO en... Bueno, como deferencia por el magnífico cartel que nos ha hecho. Muchísimas gracias. Es una taza con el plano de la Villa Romana de los Alcáceres, eh. Esta gente de la ECO sabe lo que hace. Vámonos a ver cómo está el aeródromo. Vámonos a ver cómo está el aeródromo, parquint είναι en una taza sal. Y todos los sabores dicen que viene el tercer aeródromo y el tercer aeródromo va a su lugar. Pero claro, ¿verdad? QuestaALLan. Las clí cooking del Grandma, curan ractivas salieron como hemisphere frances políticos... N minutos pero unas rodilla que se rompe. ¡Gracias! 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 Aeródromo Histórico de los Alcázares construido en 1915 Estuvimos en muchas conversaciones con el coronel Vives que se recorrió todo el Mediterráneo de Algeciras a Borbó hasta que eligió los originadores en la parte que correspondía a Torre Pacheco Aparte de ese vuelo del 16 yo he venido aquí en multitud de ocasiones he estado, incluso, destinado como jefe en este aeródromo y mientras hablaba, el compañero me invitó algunas cosas raras no sé si ustedes se han fijado en lo que le está pasando ¿Han visto? De hecho, me dijeron me dijeron es que la observación de Orléans puede venir al aeropuerto de San Javier y dije, hombre, que bien primero tengo una fundación que no lo sabía y luego, segundo, vuelan aviones históricos y además puede venir al Mar Menor me pareció una idea maravillosa pero, me mandaron alguna información sobre cómo estaban los Alcázares y empecé a preocuparme no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar la base aérea por dentro han tenido oportunidad es que me comentan que han cancelado las visitas fíjense yo estoy un poquito cabreado porque hay alguna gente muy interesada en recuperar la historia de los Alcázares y de la aviación y resulta que un histórico con 103 años está casi, casi en proceso de abandono no sé si alguno de ustedes conoce pero, cuando me cuando no me materializo del todo paseo por ahí dentro y el Hospital Botiquín está el techo que se cae los hangares los derribaron unos hangares maravillosos que había de hidroaviones el pabellón de oficiales fíjense esas panderolas que ven ustedes ahí son por el día de la Virgen el 15 de agosto yo de vez en cuando cuando puedo me escapo y veo bueno, les voy a confesar una cosa soy costalero de la Virgen de la Asunción en el limbo fíjense bueno, pues me escapo por ahí y de vez en cuando la Virgen de la Asunción para en el pabellón de oficiales y le dice unas palabras pues el año pasado ya no lo hice y estamos con la mosca del red de la oreja ¿por qué? porque el pabellón de oficiales donde tantos hemos estado y donde se planeó el plus-untra y donde se hicieron tantas cosas relacionadas con la aviación pues está que se cae y fíjense van a tener la Fundación Infante de la Orleans a San Javier y a los Alcáceres no va a venir nada la Academia General del Aire es la propietaria actualmente de la base aérea de los Alcáceres y ¿qué va a pasar con la base aérea de los Alcáceres? que está bastante mal bueno pues a mí cuando me ofrecieron visitar los Alcáceres para contarles algunas cositas dije mire pues voy a ayudarles un poquito intentando que tomen conciencia de este lugar si les interesa la historia del lugar les recomiendo cualquiera de las actividades de la eco donde siempre intentan poner en su sitio un lugar que ya les he dicho 1915 yo me saqué el carnet en 1910 y fui el segundo fíjense si estamos hablando de los inicios de la aviación mundial bueno pues todo eso tuvo lugar por aquí y si se acercan verán que la cosa está un poquito tignada como dicen por ahí en fin ya les he soltado el miting y ahora nos vamos al museo porque vamos a terminar allí ¿de acuerdo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Aquí miren, mi primo repas de bajado que viene del pabellón de oficiales, se me ha contado otra estrella, más o menos, pero yo no soy exactamente uno fiscal, por eso tengo esta pinta y estoy tan hecho todo, sobre todo, ¿les gustan los peritos salientes? ¿les gustan? Ustedes en general me gusta la mostaza, pues a mi me rociaron de gas, fíjense como se me tiró la pabla, ¿sabían ustedes? Y en España también, también utilizamos el gas mostaza, pues miren, en 1921 y 1924 se utilizó el gas mostaza en la guerra de África, sí, sí, y yo fui una víctima porque aquí la hicieron y además, ¿saben cuál es lo peor de todo? Que el negrito ese me quitó la novia, se fue con carne porque me llevaron a otro mar. Me asusta, me asusta, me asusta, yo estoy vagando, estoy vagando por aquí, en busca de alguien que me haga recuperar a mi entidad, sacarme, querido, y se marchó para siempre. Pues ya saben, es un poco mi historia, yo fui víctima de un experimento, para que vean que los tiempos no cambien. Perdiendo las tropas de espalones al final, sí, que intentaron que se va la guerra de la vida. Así que, para que vean que nadie está libre de pecado. ¡Altreza! No me va a dar ese tío grito. Póngalo, a los antiguos si le colgaron. Por que no llego, se nos viene a poco de la vida, porque se vio un enganchado. Un enganchado, sí. Fíjense que no sé si me agonché, que yo estaba en mi barca, de repente ¡pló! Sandoí volando y vi mi cuerpo abajo y dije, esto no va bien, así que fíjense, alucinando. Bueno, pues, es viejo. Con esto también, ¡uy, también el libro! ¡Ay, Dios! No tenía sentidarias o lo que sea, que yo era un pecador. Solamente quería casarme con Carmen. Así que voy en su búsqueda, porque creo que también se habrá muerto, ¿no? Señoras, buenas tardes. Los efectos colaterales de gas mostaza, que nunca se sabe lo que puede pasar. Fíjense que alguno dirá, armas químicas en la Perriguera. Ahí tienen el cartel que llevaba un edificio, que estaba en un edificio de la isla Perriguera. Ejercicios de tiro de aire y de tiro al blanco. Y, bueno, no tenemos... Yo no recuerdo exactamente dónde hicieron las pruebas. Porque usamos gas mostaza en Marruecos, en el 21. Pero, y tal vez Cisneros, que también estuvo metido en estos jaleos y que era aviador. Él recuerda que la Iberita, el gas mostaza, venía de Cartagena. Y si la Iberita venía de Cartagena y había que probarla en algún sitio, una de las hipótesis es que la isla Perriguera era un sitio magnífico en los años 20, porque ahora hay mucha gente alrededor del Marmeral, pero en aquella época me garantizó que era diferente. Así que no está... No me extraña que este caballero se quedara así, a lo mejor con la Iberita. El tabaco ya... Ahí no entro, ¿eh? Bueno, ¿han visto mi imagen? Aquí estoy más joven, ¿eh? Fíjense, aquí les presento al Coronel Vives. El Coronel Vives fue el que eligió los Alcázares para la base aérea. Para el primer aeródromo marítimo terrestre de España. Ese que se recorrió todo el Mediterráneo. No buscando un apartamento turístico, sino... Buscando un local para crear la primera base de Iberita. ¡Ay! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡La guerra civil! Por cierto, en la Fundación Infante de Orleans, vienen un cacharro de estos volando. Así que si viene al Marmeral, veremos un Polycarpock I-16 por encima de nuestros cabellos. Esto es una foto, recuerdo yo, del Carbolí, de vez en cuando lo bombardeábamos. Esto es una foto del Carbolí. Es un Polycarpock. Eso me suena ruso. Mira, ven, la ventura roja soviética a la República. Allí tienen un curtis. Si quieren les cuento un poquito la historia de los curtis. ¡Vaya a pararlo! Esto llegó en el año 15, a la espalda, a los Alcázares. Era un curtis de fabricación americana. Los europeos, los alemanes, los franceses, los ingleses estaban muy ocupados en la guerra y no nos vendían armamento. Y tuvimos que irnos a Estados Unidos. La historia es graciosa. ¿Saben por qué? Se lo voy a contar. Ven ese caballero que está ahí oculto, en reamaleza. Roberto White Santiago. Dice la historiografía oficial del ejército del aire que él fue el primero que voló un hidroavión en los Alcázares. El 12 de diciembre de 1915. Pero eso no es verdad. Fue el 22 de noviembre de 1915. ¿Saben qué pasó? ¿Por qué no pasó a la historia del 22 de noviembre? Porque el primero que voló un curtis era el mecánico de la casa americana, Al J. Eng. Y, hombre, quizás poner en un libro de historia el primero que ha volado un avión, que no es español, quedó un poco raro. Entonces se eligió a Roberto White Santiago. En cambio, yo me acuerdo perfectamente de ese día, de las crónicas de Luis Manzanares, para la confesión de la zona. Luis Manzanares escribiendo y narrando los altos gallináceos de ese primer curtis que voló aquí. Fíjense si eran peligrosos estos cacharros. En 1919, de los 12 que llegaron, no quedaba ni uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo habían robado? Porque se habían accidentado. Eran unos aparatos bastante difíciles de volar. Y eso tenía consecuencias negativas, ¿no? Y es que si hubiese un cacharro de esos en los años 10 que incluso 20, se lo digo yo, que había que tener agallas. Ahora ya... Ahora no está muerto y está en el limbo, pero le da igual todo. Pero en aquella época, no. Había que tener un par de agallas. Y bueno, les voy a hablar del último, que es este caballero, que a mí no sabéis que este hombre le ha dado disgusto a todo el mundo. Ramón Franco Badamont. Que yo le disgusto a su hermano, a su padre, a su madre, a su hermana, a nosotros, como monárquicos, a los del PSOE, a los del OGT, a los del PC, a los anarquistas, a todo el mundo. Si algún día quieren saber más de su historia, les quiero que busquen por ahí o que se acerquen a alguna de las actividades de Traeco. Porque también coincidimos muchas veces en los alcáteres, ¿eh? Fíjense, yo les he contado que a mí no me gustaban los lujos. Yo vivía en una caseta al lado del agua. Bueno, pues a Ramón Franco tampoco le gustaban los lujos. Y me gustaba pasearse desnudo por la base. O sea, que a veces salía yo a correr al Carmolín y me encontraba a uno paseando... Como Dios, lo trajo al mundo. Y ahí estaban. En fin, espero que les haya gustado. Por mi parte no tengo nada más que contarles. Voy a llamar, antes de terminar, a mi querida esposa, Jean-Christopoldín, Charo, para la que pido un fortísimo aplauso. Y repito el negro, alias pescador afectado por el Campo Stázar, se ve que se ha subido al limbo, sin esperarnos. También pido un fuerte aplauso en ausencia. Y bueno, ya dejo de ser el Infante de Orleans. Ahora simplemente soy Antonio Zapata, voluntario y presidente de la ECO. Espero que os haya gustado. Hacemos estas cosas como buenamente podemos. La mayoría somos voluntarios. Y yo no quiero que esto suene raro. Pero si alguno quiere colaborar con la ECO, ahí tenemos un pequeño stand con merchandising. Porque no es el objetivo de esta actividad. El objetivo de esta actividad ha sido dar a conocer la historia. Si la FIO viene, nosotros queremos que eso, que está en mal estado, aunque está operativo, que está en mal estado, tenga más futuro. Porque a nosotros nos gusta la historia, pero también nos gusta tener un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo cultural en nuestro entorno. Y creemos que eso es una oportunidad magnífica. Si hemos conseguido transmitir esa idea y estáis de acuerdo, se lo comunicáis a algunas de las autoridades políticas que os crecéis. Porque hoy, como no ha venido ninguna, pues no se lo podemos comunicar. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Gracias.